¡Suscríbete al canal! Como ustedes pueden ver, ya estamos haciendo el trabajo de colocación de carpeta asfáltica. Yo quiero agradecer y reconocer el gran esfuerzo y lo íntegro que se están dando todos los trabajadores de Sintumbalación, que en su mayoría son vecinos de esta calle, de esta anhelada obra. Venimos trabajando con trabajos de colocación de carpeta asfáltica desde el día viernes, el día de ayer y el día de hoy. También estamos concluyendo, si se podría decir, en primera capa, todavía en primera capa, hasta la intersección con Confraternidad. Estamos dando, en el transcurso de los días, transitabilidad prácticamente desde la intersección de Girón-Valdivia, hasta Confraternidad en primera capa. En el transcurso de estos días, mañana pasado, vamos a concluir con la colocación de la segunda capa de la carpeta asfáltica en este sector. Tráfico antes, en cuestión de un par de días, ya había un considerado avance. Por eso mismo, o sea, quiero, para mí, esto es fruto de la entrega, de la entrega y del esfuerzo de los trabajadores, que en su mayoría son vecinos de Sintumbalación. Quiero hacer mi gran reconocimiento a este grupo de trabajo. Por ejemplo, el día de ayer, hemos estado desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche con esta actividad. ¿Qué trabajos previos se ha hecho para hacer el asfaltado? Vemos que la máquina rápida viene trabajando, pero debió haber unos trabajos previos para poder avanzar este tramo. Sí, los trabajos previos son la colocación de la subbase, base, la imprimación, la decantación del material asfáltico. Aquí quiero agregar que nosotros estamos trabajando con toda la certificación de calidad en lo que es la colocación de la mezcla asfáltica. Nosotros estamos trabajando con una mezcla asfáltica según el Reglamento Nacional de Edificaciones Tipo 2 y del Instituto del Asfalto, el 4B. Estamos trabajando con un porcentaje de asfalto de 5.8% y un porcentaje de agregado grueso del 40% y agregado fino del 60%. Controlamos todos los parámetros que nos exige la normatividad. Contenido de asfalto, porcentaje de vacíos, adherencia del asfalto en el agregado grueso. Estamos controlando lo que es la estabilidad, que es la capacidad de la resistencia de la mezcla asfáltica sometida a esfuerzo. La capacidad también de la deformación, la capacidad de la estoplástica mediante el flujo. Hacemos toda la certificación de calidad de este procedimiento que estamos ejecutando. Con esto estamos garantizando un trabajo óptimo para la población. Una obra que está esperando bastante tiempo. Así es, señor periodista. De estos materiales nosotros sacamos briquetas y los sometemos a ensayo. Como corresponde. Estar siempre elaborando dentro del marco de la normatividad y de las exigencias que nos exige esta normatividad. Hay un tramo de circunvalación hasta 30 de agosto. Pero, ¿qué corresponde? ¿Qué trabajo nos está realizando? Ya, ahí hemos concluido lo que es la colocación de la base granular. Si el tiempo nos está favoreciendo para el día de mañana, este tramo también lo estaríamos imprimando y también formaría parte de la colocación de la carpeta asfáltica durante estos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!